Lo que se debate aquí, obviamente, el Grupo Municipal de Sesión, si puede, también vamos a aprobar esta propuesta, pero sí, efectivamente, nos gustaría remitirnos al mes de marzo, en el que hubo un encuentro de diferentes representantes de distintos ayuntamientos de toda la geografía del Estado español, precisamente para desarrollar una estrategia común, porque todos los ayuntamientos, independientemente del signo político que tengan, están sufriendo estas restricciones que, al final, no dejan de ser restricciones para los ciudadanos y ciudadanas. Insisto en este encuentro, porque de allí se sacaron conclusiones muy, muy interesantes y una estrategia común para demostrar que esta ley no tiene ningún sentido. Y, por tanto, abstenerse en esta cuestión sí que nos deja en un mal lugar o en un lugar cuestionable en cuanto a nuestra responsabilidad con los ciudadanos y ciudadanas, porque son ellos, los vecinos y vecinas, quienes están padeciendo, justamente, la ideología más conservadora, porque se trata de modelos de gestión la ideología más conservadora que nos ha impuesto Europa y que, efectivamente, algunos gobernantes que dicen representarnos asumen como corderinos y como corderinas cuando se les impone una fórmula determinada de ahorrar. No se trata de penalizar el ahorro, el ahorro puede estar bien, pero se trata de priorizar o de saber dónde hay que priorizar el dinero de los ciudadanos y ciudadanas. Y, obviamente, este grupo municipal, como ya estuvimos en aquellos encuentros, insisto, lo volveríamos a hacer aquí. Consideramos que la medida que plantea el Partido Socialista está bien, pero es insuficiente, porque la regla de gasto hay que cuestionarla. Hay que cuestionar si realmente se persiguen los fundamentos principales de la gestión, de la obligación que tenemos, en este caso, los ediles y las ediles de gestión y el Gobierno, para solventar las necesidades que nos piden los ciudadanos y ciudadanas. Y, efectivamente, no podemos, porque se da la enorme paradoja de tener dinero ahorrado de una gestión determinada, tenemos dinero ahorrado y personas que están padeciendo situaciones importantes de necesidad y no podemos utilizarlo. Por tanto, el argumento de si lo que hacemos es ahorrar más y amortizar deuda, luego podemos gastar más, no es cierto. Porque usted sabrá que la ley, esta ley Montoro, obliga a las localidades a realizar ciertas inversiones que solo se pueden financiar con crédito. Por tanto, lo que decimos desde este grupo municipal es que lo que necesitamos no son solamente medidas de este tipo, que efectivamente las vamos a apoyar, sino un nuevo modelo, un debate de todas las fuerzas políticas y la valentía de ciertas fuerzas políticas para plantear un nuevo modelo de gestión. Y en esto consisten los ayuntamientos del cambio, de plantear, de ir a la raíz del problema, a los modelos de gestión, qué modelo quieren los ciudadanos y ciudadanas. Queremos un modelo restrictivo, controlador, en manos de los bancos y de los poderes fácticos o queremos un modelo mucho más cercano a la ciudadanía y mucho más democrático. Por tanto, insisto, el tema es de mucho calado y esperamos que precisamente por lo que estamos viviendo aquí y por lo que se están viviendo las autonomías, los diputados y diputadas asturianos y asturianas que se enfrentan a la votación del presupuesto general tengan y tomen conciencia de lo que estamos padeciendo, tanto en lo autonómico como en las localidades, sean consecuentes con sus vecinos y vecinas y digan un profundo y rotundo no a esta propuesta de presupuesto que nos va a ahogar un poquito más, si cabe. Gracias.